Campeón del mundo como Jack Veneno Épico y polémico Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Te partí como Rick Jack Veneno Campeón del mundo como Jack Veneno Épico y polémico Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Te partí como Rick Jack Veneno Campeón del mundo como Jack Veneno Épico y polémico Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Te partí como Rick Jack Veneno Más dominicano que un apagón Pa' esta vaina tengo un don Pa' los grillos Vaigón Pa' los led del condón También Don Periñón Y si cambia el plot Tenemos to' los block Andamos con la fumba No te confundas No somos amigos No pueden conmigo Ni tú, ni relámpago, ni lo bronco Yo no ronco Nosotros Johnny, ustedes los potro Me gusta el locrio pero de cuca Yo hablo claro, no tiro puya Si una led el jode mucho, otra se buca Ella loca, yo tranquilo como buca bulla Ni Snoop me gana enrolándole Pandeva, siéntate otra vez Aquí se va a toser hasta el amanecer Y al amanecer San Cocho con Rosé Campeón del mundo como Jack Veneno Épico y polémico Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Te partí como a Rick Jack Veneno Campeón del mundo como Jack Veneno Épico y polémico Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Te partí como a Rick Jack Llegamos dando machetazos en el pecho Andando por la calle como campeones del mundo Repartiendo flow hasta por los codos Es que este coro como toro se lo lleva todo Estamos rompiendo el oro The trending topic de cuero De leather y rebeldero De la tercera cuerda me tiro Llevo la vida y sobre giro A toda la chori le saco chispa Le aplico la polémica para que sepa ¿Quién es el papá de toda la nalga? ¿Quién es de ring? Cuando le aplique tremendo bling bling Nos vamos a toa con patada voladora Le hago el 4 pa' que cante por provocadora Con la llave la justicia a que se controla Matando liga como Jack mató la lona No hay quien nos quite la correa campeona Campeón del mundo como Jack Veneno Epico y polémico Jack Veneno De la tercera cuerda como Jack Veneno Te partí como a Rick Jack Veneno Nuevan Gracias por ver el video